Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que los anti-cuarentenas y potenciales asesinos que no salen por C5N. Bueno, pongo un poco de contexto. El gobierno y los sindicatos están medio enojados con Mercado Libre porque, como puede ser, quedan en plata estos oligarcas. Y lo que hicieron fue sacar una aplicación parecida a la de Mercado Libre a través de Correo Argentino, que es una empresa de correo estatal y es paupérrima. Lo que voy a hacer es comprar dos cosas, una en Correo Compras y una en Mercado Libre. Lo que más me interesa comparar es el envío, porque siempre que he pedido algo por Mercado Libre, no se demora más de 5 días en llegarme a mi casa. Y la última vez no me di cuenta y compré con envío por Correo Argentino y estuve 17 días esperando. Quería comprar un pack de coca en cada lugar, pero en Correo Compras solo venden seco. ¿Qué miseria, chico? Bueno, yo esto lo estoy grabando mientras busco qué comprar y la verdad que de entrada es bastante verga Correo Compras. Tiene 3 productos y medio y la mitad son marca Ferreta. Pensé comprar dulce de leche porque mi vieja hace desayunos y le puede servir para hacer torta o algo, pero venden marca La Caramela. Me da más confianza Dugan cuidando a mi sobrino que es el dulce de leche. Igual le estoy juzgando, capaz que es tremendo cuidando a mi sobrino. Bueno, hay un cambio de planes. Me di cuenta gracias a unas publicaciones en Twitter que puedo comprar lo que quiera, del valor que quiera y en Correo Compras en octubre te lo envían gratis. Así que voy a comprar alguna pelotudez como este sobrejugo y el envío me lo va a financiar el IVA de la polenta de un nene en Jujuy, Argentina, un país con buena gente. Después dicen que el estado puede ser eficiente. No queremos que me roben los datos así que salto directamente a la parte donde lo compro. Igual poner la tarjeta acá ya me siento robado. Supuestamente me tiene que llegar en 6 días hábiles que sería, si contamos al día de hoy, el miércoles 5 de noviembre. Como en Mercado Libre tengo que pagar envío porque no se financia robándole a la gente. No voy a comprar algo de 10 pesos y pagar 700 envíos porque soy un pelotudo. Voy a comprar algo que más o menos necesito que son estas bolas de pulque porque las que tengo son peores que... Iba a ser un chiste real pero mejor no. Igual como compro hace rato por acá, si compro algo de más de 2.500 pesos el envío es gratis. Aunque por la ubicación me van a cobrar 150 pesos. Entiendo igual, el que la fabrica es de la matanza, tiene que hacer un tramo en canoa para hacer envío. Ya de entrada supuestamente llegan este viernes. Yo estoy grabando esto el miércoles 28 de octubre. O sea, lo de Mercado Libre llega el viernes 30 y lo de correo compras el 5 del 6 de noviembre. Ya eso es una paliza, vamos a ver si cumplen los tiempos. Bueno hermano, esto pasó el 30 de octubre, exactamente 2 días después de haber pedido las bolas de pulque. Ya llegaron, Mercado Libre cumplió con los tiempos, está bien embalado y las bochas ya las probé y están piolas. Mucho mucho más tarde. Al fin papá, obviamente no llegaron a tiempo. Hoy es 17 de noviembre, o sea, han pasado 20 días desde que pedí el jugo. Y me mandaron un mail diciendo que hoy van a traer mi pedido. Menos mal que no venden medicamentos. Te dolía el brazo y cuando te lo traen ya sos candidato a presidente. Estoy viendo el seguimiento del paquete y para traerlo de Buenos Aires a Mendoza estuvieron 10 días. Pasó Manolita y dijo que una vergüenza. Bueno, al final no llegó, así que toca esperar hasta mañana. Al día siguiente. Hoy me volvieron a mandar el mismo mail, así que supongo que hoy sí me van a traer mi jugo. 346 minutos más tarde. Bueno guacho, 18 de noviembre y al fin llegó lo de Correo Argentino, papá. Por 8 pesos con 50, Correo Argentino te manda un sobre jugo de Buenos Aires a Mendoza en 21 días. Todo pagadito con el IVA de tu polenta, papá. Obviamente en el transcurso del video fui tapando datos que creía necesarios porque no quiero ir al baño y que menismeen. En conclusión, Mercado Libre tiene una variedad gigantesca de productos y marcas, cosa que Correo Compras no. Y lo más importante, lo de Mercado Libre llegó en 2 días y lo de Correo Compras en 21. Además de que el segundo lo financiás vos. Así que cuando vayas a comprar por Correo Compras acordate que... Están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau.